oración por las benditas ánimas del purgatorio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo que no viniste a perder sino a librar las almas de los hombres de quienes te constituiste remedio y libertad dando tu vida por su rescate humildemente imploramos tu clemencia y misericordia inefables para que te apiades de todas las almas de los fieles difuntos que son atormentadas en las penas del purgatorio a fin de que las que justamente son por sus pecados afligidas sean por tu benignidad perdonadas y pues las que has redimido con tu preciosa sangre consigan los méritos e intercesión de la virgen maría y de todos tus santos que las libres de las penas que sufren y las lleves a la gloria donde te alaben y gocen por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén brille para ellas la luz perpetua por la misericordia de dios descansen en paz así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén concedele señor el descanso eterno a todas las benditas almas del purgatorio brille para ellas la luz perpetua por la misericordia de dios descansen en paz así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén concédele señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea no 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 Gracias.